Música 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 Otro video de Cuñados TV Ahorita, miren el proceso De los cocos, no está fácil No se hay ni mozos Ya me rebusque toda la mañana buscando mozos Que me ayudaran, mi nieto no ha llegado ni uno Aquí estamos peleando Con esto, con estos Coquitos para poder llevar a A mi vieja No, no, está bien Es que miren aquí como Tenemos A Chico Paco, miren como está haciendo ese proceso Del coco Allí le va a sacar el agua Porque no lo puedo llevar así Fuera Fuera bueno llevarlo así Pero lastimosamente Hay que respetar las leyes Claro, no se puede Ahí está, miren No está fácil hacerlo eso Pero De suerte se encontró quien bajara cocos Porque ahora ni No hay nada Sí, señor Porque allí la hipota que dicen que Van de shopping Van de compra O a tres más cocos van Vamos a darle más cocos duros Para que los pelen Bueno, y allí también Allá están las tamaleras Está el proceso también De los tamales Está en proceso Hoy estamos ocupadísimos Es un día Un día bici Un día bici Para Para Preparando todo Para el viaje Mira Aquí están ¿Ves? Con todo Y así es que aquí vamos a Estamos haciendo el preparativo De los cocos La verdad que Cuando uno se lo come allá Es bien fácil Estarlo comiendo Pero Es un proceso Es un proceso Que se lleva Para llevar a cabo Ya el cuñado Terminó acalambrado No, aquí vamos a enfocar Medio El proceso De los tamales Este Hola, hola, hola Todo está en proceso Para Preparaciones Porque Ya mañana Es un día Grande Que Hay que volar De regreso Para Para los New York Si hay que dejar aquí Ya No está Así es que Estamos con todos Mi gente Siempre En movimiento Grabándole Videos Ahí Para que Se diviertan Y que recuerden También Cuando Ellos vienen Y pues Prácticamente Todos Pasamos Por este proceso Cuando ya Los toca El día De regresar Al que Le gusta Llevar Cosas Y al que No Pues Pues Es decisión De cada Persona Pero También Hay que Llevar Algunas Cositas Para los Que Están Allá Para que Prueben Obviamente Obviamente Uno Ya Ya Comido Ya De todo Pero Cuando Llega Allá Uno Se Le vuelve A antojar De todo Un poco Y Pues Bueno Estando Acá Le vamos A enfocar Un poco De De los Mangos Como Como Ya Los Mangos Se Encuentran Están Ya Listos Y Algunos Como Pueden Ver Ya Están Maduros Y Nos Encantaría Pues Llevar Para Nueva York Pero Lastimosamente No se Pueden Llevar Enteros Con Semillas Hay Que Llevar Hay Que Llevar Así Sin Semillas Porque Si no Uno Se Puede Meter En Problemas Y Bueno Continuamos El Video En Breve Bueno Y Seguimos Grabando Aquí El Video Miren El Proceso De Los Tamales No se Donde Los Van A Ver Hasta Con Mosca Van A Ir Para Que Abunde Más Es El Toque Que Le Dije Chicharrones Los Mosca Rones No Pues Ahí Están Miren Ahí Están Los El Proceso Si Ahí Está Ya El 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 Molido 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 Y Después Pues Y ¿Vos Que Vas A Hacer A A Toño Yo Ando Buscando Mango Recordando También Los Tiempos Y Ese Que Andas En La Mano ¿Qué? No Espera De Tantos Que Hay Yo La Verdad No No Sé Qué Mango Comer Y Por Alla He Visto Otro Del Vecino Entonces Como Yo Antes Me Acuerdo Que Yo Siempre Me Cruzaba El Cerco Para Para Ir A Comer Entonces Este Es Ladrón Miren No No Es No De Había De La Maldad Uno Aquí Está El Coco Miren Miren Ahí Está El Este Va para Nueva York a llevarle allá a la gente y aquí miren, aquí está mi hermana miren está haciendo el fuego y ahí lo vas a hacer no seas allá, no vas a quemar el palo y ahí está aquella vos oh, entonces ya te la voy a mover para allá nomás habla y Claudia, ¿qué tienes que decir? ¿qué vas a hacer vos? vamos a envolver los tamales no, vos vas a hacer la conserva ah, vos vas a hacer la conserva, pero que caiga vamos a hacerlo y allá viene otra, miren esta es la que queremos entrevistar es la propia y vos, ¿qué es lo que vas a hacer? miren más ¿qué es lo que vas a hacer vos? yo voy a hacer la conserva y Claudia la va a hacer allá no, yo estoy en el proceso de la conserva bueno, y vamos a entrevistar a otra aquí ve que es y no, y no y no, y no no, no se ve la levina ya que se puso por el sol se comió amarilla y usted ¿qué va a hacer? comer no, 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 no no se esté quebrando no se esté quebrando ese chiste ¿qué es lo que usted va a cocinar? nada ver para aprender voy a aprender a hacer tamales por dios no pues aquí está ya el hombre miren ya está sellando la misión cumplida si ya está calambrados pero ahí están los coquitos ahora solo toca ponerlos al freezer para que no lleguen cocinados allá así no hay que llevarlos frisados entonces yo ya fui en el proceso de robar los coquitos agarramos los manguitos ahí entonces aquí hay bastantes mangos enfóqueme los mangos ahí para que enfóqueme aquí hay bastantes mangos pero uno siempre las picardillas siempre le gustan si miren la seña no ves que miren allá allá están los mangos de agua dulce entonces esto fue solo para el video para que vieran de que bueno y al rato también vamos a buscar una caña por ahí porque recordar los viejos tiempos cuando ya como pueden ver los mangos ya están casi miren en este y no se engorda porque estos son los mangos comen miren ahí están miren pelando mangos ve no te vas a herir no ve vaya a ver el huevo cochin está bien ahí están vamos a grabar por aquí vamos a grabar por aquí vamos a ir a grabar a y y y y y y Ahí estamos también con las aves, aquí está la propia cocinera, miren, miren este poquito Jocote que vamos a hacer un poquito de conserva, yo creo que alguien nos va a conocer, y aquí no hay nada va, no, Anthony, what's going on, a nos y este es Leo, un saludo Leo, ahorita Leo, no quiere grabar, no, creo que no le gustó el salvador a este porque este anda como asustado, no hombre si no haya ni que hacer, así que aquí dejamos este video gente, se me cuidan, saluditos a todos, suscríbanse allí, denle like, hasta luego. Hasta luego.